Aquel día recibimos un llamado, estábamos en la unidad y decidimos subir al cerro del elefante, pues decían que se escuchaban unos vehículos arriba de él. Pensamos en una situación quizás desfavorable de la delincuencia, así que decidimos subir y poner nuestros radios al tanto. Íbamos subiendo la colina, el pequeño camino de pavimento con la patrulla, cuando de pronto se escuchó un fuerte acelerón. Rápidamente también nosotros aceleramos la patrulla para ver qué era lo que estaba sucediendo, y al llegar no había absolutamente nada. Parecía ser simplemente el eco de un carro fantasma. Sí, un vehículo que hacía el sonido del cual no podías ver, algo muy extraño que me dejó desconcertado hasta el día de hoy. Esto tiene mucho que me ocurrió, más de quince años tal vez. En ese tiempo yo solía jugar con mis amigos, y solíamos visitar bastante el cerro. Recuerdo que esa ocasión entramos a una de las cuevas, pero ya era muy noche, como las nueve de la noche para ser exactos. De pronto, mientras queríamos entrar dentro de ella, escuchamos una fuerte risa proveniente de dentro de la cueva, y después un grito que me dijo, déjanos tranquilas. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo cuando de pronto una bola de fuego iluminó el cielo y brincó de un lado de la colina hacia el otro. Rápidamente, nosotros, aunque niños de catorce años, decidimos bajar corriendo lo más rápido que podíamos. Incluso algunos de mis amigos terminaron llorando. En ese tiempo yo trabajaba en la construcción, cerca del Cerro del Elefante, y tenía una pequeña casa en Tlapacoya. Tendrá de esto como unos 17 años. Regresaba hacia mi casa. Había bebido bastante aquel día, y se me había hecho muy noche. Ya pasaban de la una y media de la madrugada. Pero venía caminando sobre la avenida Popocatépetl, que es la que rodea el Cerro del Elefante. De pronto, empecé a escuchar atrás de mí que me hacían. Hey, ¿me puedes dar la hora? Yo rápidamente pensé en una situación de asalto, así que me puse a la defensiva, y mientras me sostenía de la pared porque venía muy tomado, le dije, ¿qué quieres? Déjame tranquilo. Giré la cabeza y no había absolutamente nadie. Sentí un escalofrío terrible que recorrió mi piel, y salí corriendo del lugar lo más rápido que pude, e incluso la borrachera que traía. Hasta se me quitó. Esto fue cerca del Cerro del Elefante. ¡Suscríbete al canal!